La revisión de obstetricia 3, ciclo intensivo. Primero en emisión de la lactancia, para recordar el tema de la lactancia, ya lo hemos visto creo que en obstetricia 1 o 2, un poquito de esto. Recuerden de que en el desarrollo mamario, la anatomía, vamos a contar con un sistema ductal, un sistema acinar y tenemos cuatro hormonas que actúan a nivel de mama que tienen que tener bien claro. Vamos a verlo más adelante. La producción de leche, una de las hormonas más importantes es la prolactina. La prolactina es una hormona de estrés, se eleva por cualquier evento de estrés, por comida, etc. Para dosarla requiere que haya un ayuno, que haya un reposo, que haya mucha tranquilidad, que no haya estrés. Es una hormona secretada por la adenipófisis, que actúa sobre los asinos. Hemos visto que básicamente va a producir leche. No va a producir la leche. Normalmente todas las mujeres están secretando prolactina por la adenipófisis, pero no todas están con galactorrea. Hay una hormona que la está constantemente inhibiendo. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Se acuerdan cómo se llama esa hormona? Dopamina, ¿no es cierto? La dopamina secretada por el hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esta dopamina, que es un factor inhibidor de la prolactina, es de que las mujeres tienen inhibida la prolactina naturalmente, por eso es que no secretan leche. Existe un reflejo neuroendóclino, ¿no? Cuando la mujer da de lactar, en donde el recién nacido, o el lactante, cuando lacta, estimula la areola y el pezón, y por vías neurológicas, hace que a nivel central se inhiba la secreción de dopamina por el hipotálamo. Esta inhibición, ¿no? Inhibe el factor inhibidor de la prolactina, por lo tanto, la prolactina va a ser secretada en cantidades aumentadas y esto va a producir de que la madre produzca más leche. A mayor lactancia, a mayor reflejo de succión, mayor producción de leche materna, ¿no? Paralelamente, la prolactina, que está secretada por la hipófisis, tiene un efecto a nivel del hipotálamo en inhibir la secreción de GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Al inhibir esta, se inhibe la secreción de LH y FSH, produciendo amenorrea o ciclos anovulatorios. Y es de esta manera en que funciona la famosa Mela, ¿no? La lactancia materna exclusiva, que dura un periodo cerca de seis meses, ¿no? Cuando es exclusiva. Suprimiendo así la ovulación, como dice ahí, ¿no? Por otro lado, también tenemos la secreción por estimulación neuroendocrina, ¿no? El reflejo de succión de la oxitocina, ¿no? Secretada también por la hipófisis, ¿no? La cual va a contribuir a nivel de la mama y a nivel del útero, dos cosas. A nivel del útero, contracción, provocando los famosos entuertos, los dolores tipo cólicos después de una lactancia. Y a nivel de la mama, va a producir contracción de las células mioepiteliales que rodean los conductos galactóforos, produciendo la eyección de leche materna, ¿no? Entonces, cuando el feto lacta, perdón, el recién nacido lacta, el efecto eyectivo de la oxitocina es inmediato en esa lactancia. Y el efecto productor de leche de la prolactina es para la siguiente lactancia, no para esa. Bueno, dentro de la fisiología de la lactancia, a tener en cuenta en el embarazo, ¿no? Que suelen elevarse los niveles de los esteroides placentarios, ¿no? La progesterona, el lactógeno placentario y también de la prolactina, que también es secretada por la placenta, ¿no? Aquí los lobulillos se expanden gracias a estas hormonas en forma de racimos y la glándula mamaria se prepara para cumplir la función primordial, que es la secreción de leche. Entonces viene la lactogénesis. ¿Qué cosa es la lactogénesis? Es el proceso donde las glándulas mamarias secretan leche. Lactogénesis. Incluye los procesos necesarios para transformar las glándulas mamarias inmaduras durante la última fase del embarazo, hasta que llegan completamente maduras poco después del parto. ¿Quiénes están inhibiendo? Inhibiendo continuamente la producción de leche. Los esteroides placentarios, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno y la progesterona placentaria inhibe la secreción de prolactina, haciendo de que la madre no tenga una galactorrea durante el embarazo. Una vez que se da el parto y se desprende la placenta, esos esteroides, el estrógeno y la progesterona caen bruscamente y esta caída es la que hace subir rápidamente la prolactina en el porperio y la madre empieza a generar leche. Con mayor razón sí se estimula por este reflejo neuroendocrino que hemos conversado. Si la madre estimula lactancia, así no le salga leche de los primeros días, posteriormente, después del cuarto día, va a tener leche ya bien constituida. Primero el calostro y luego la leche bien constituida. La lactopoiesis que viene a ser la mantención de la producción de leche y ocurre posterior al parto, alrededor de 9 días, hasta el principio de la involución de la leche. Durante el embarazo, recordar que entre la quinta y sexta semanas se hacen prominentes las glándulas formando los corpúsculos de Montgomery, en una mujer que ya pasó por un embarazo, en el quinto mes de embarazo ya hay desarrollo alveolar importante por estímulo del lactógeno placentario. Recuerden que las hormonas placentarias, sobre todo el estrógeno y la progesterona, producen un desarrollo a nivel histológico en la mama. El estrógeno a nivel de los conductos y la progesterona a nivel de los asinos. A nivel de los asinos. Entonces lo que les estoy explicando está resumido en ese esquema. Entonces eso ya lo revisan con bastante detenimiento. Recuerden básicamente el estímulo neuroendócrino de succión, haciendo que se inhiba la secreción de dopamina por el hipotálamo con mayor aumento de prolactina y mayor producción de leche para la siguiente lactancia, haciendo de que esta prolactina que está aumentada inhibe la secreción del hipotálamo de la GNRH produciendo que no haya gonadotrofinas, produciendo de que no haya ovulación. Desarrollo de folículos, mecanismo utilizado para la anticoncepción por Mela. Y recuerden de que también produce este reflejo neuroendocrino de la citocina produciendo la eyección de leche. Eyección de leche por contención de las células mioepiteliales alrededor de los conductos de lactóforos. Eso es rápidamente lo que es lactancia, ¿no? Pero el tema es, ¿y cómo inhibo la lactancia cuando no la necesito o cuando está contraindicada? ¿En qué eventos está contraindicada la lactancia materna? En cáncer, en pacientes con tuberculosis mamaria sobre todo, pacientes con VIH, es una contraindicación absoluta. Cuando la paciente tiene la obligación de utilizar algunos fármacos que contraindican la lactancia en general. Mencionan en lesiones activas por herpes de la mama, herpes en la mama, que es rarísimo, pero existe, y en algunos casos de nutrición, pero severa, severa, ¿no? Entonces, en estos casos se torna esencial interrumpir la lactancia, ¿no? Ya porque la... o lo otro es cuando se ovita el bebé, ¿no? Nace el bebé, se murió, y la madre ya no tiene que dar de lactar, ¿no? Entonces, en estos casos de muerte perinatal, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando la madre está contraindicada de que lacta, se utiliza muchos mecanismos de inhibición de la lactancia. Entonces, generalmente, entre un 20 y 30% de las madres no dan de lactar a sus neonatos por equimotivo. Uno de ellos era uno de los principales mecanismos, eran por evitar la transmisión vertical de VIH, que lo vamos a ver unos temas más adelante. Existen métodos farmacológicos y no farmacológicos de la interrupción de la lactancia. El método no farmacológico, que hasta el momento lo utilizamos, ¿no? Básicamente, uno compresión, vendaje de las mamas y dar analgésicos porque va a doler bastante, ¿no? Antiguamente se vaciaban las mamas, se restringía los líquidos, la dieta, pero ahora ya no se hace eso, etcétera. Utilizaban medios caseros, la pomada de belladona era una de ellas, ¿no? El problema es que presentaba dolor intenso en las mamas, ¿no? La tercera parte de las mujeres. Los métodos farmacológicos al inicio se utilizaban dosis altas de estrógenos y progestágenos. Recuerden que los esteroides placentarios, estrógeno y progesterona, son los que inhiben la secreción de prolactina hasta que se despega la placenta, ¿no? Después que nace el bebé. Entonces se utiliza esto en forma sintética, los estrógenos solos o en combinación con progesterona o andrógenos o progesterona también y producían inhibición de la lactancia. El problema era de que aumenta la tasa de riesgo de trombosis y embolismo pulmonar. Recuerden que esa madre, ya de por sí, por el embarazo, tiene un efecto tromboembólico. Procoagulante. El embarazo es procoagulante. El embarazo es diabetogénico. Ya lo hemos visto en algún momento. Creo que ahora lo vamos a ver también la parte de diabetes más adelante. Entonces, si a esto yo le agrego más esteroides, ¿no? Me va a aumentar el riesgo de trombosis y embolismo pulmonar. Después apareció las moléculas como bromocriptina, que hasta el momento se puede utilizar tranquilamente, el famoso Doxtinets. ¿Qué cosa es la prolactina? ¿Qué cosa es la prolactina? ¿Se acuerdan? ¿Quién inghibe la secreción de prolactina secretada por el hipotálamo? Dopamina. Entonces, ¿qué cosa es la bromocriptina? Análogo dopaminérgico. Análogo dopaminérgico. ¿No? Entonces, simula la función de la dopamina provocando inhibición de la secreción de prolactina. De prolactina. ¿Ok? Muy bien utilizado. Excelente método para inhibir la lactancia. El problema son sus efectos adversos. La dopamina tiene N de receptores de dopamina a distinto nivel. A nivel neurológico, a nivel cardiovascular. Entonces, el efecto adverso deriva del estímulo de estos receptores en forma no específica. Bueno, ahí tienen una dosis recomendada. La de 2,5 miligramos. Dos veces al día por 14 días. Y no menos tiempo, porque produce un efecto rebote. Si lo utilizan por menos tiempo, la suspenden, va a producir nuevamente leche, esta madre, o esta puérpera. ¿No? Y para evitar eso, el tiempo tiene que ser no menos de 14 días. De 10 hasta 14 días. El éxito de la lactancia es del 70 al 90%. Aún con estos días, existe un 10 al 20%, un 30% que falla. ¿No? Después apareció la cabergolina, ¿no? La cabergolina, que es también un antagonista dopaminérgico, ¿no? De tipo D2. Recuerden, el receptor estimulado es el D2, D2, dopamina 2, de dopamina, ¿no? Y la ventaja sobre la bromocriptina, no existe ventaja en cuanto a la respuesta de inhibir la lactancia, pero sí en que se ven menos efectos adversos. E incluso, la dosis, se puede dar hasta en dosis única, ¿no? No es necesario como la bromocriptina, que tienen que tener 14 días de tratamiento, con dosis única de un gramo de cabergolina, más que suficiente para inhibir la lactancia. Es un potente agonista. Se puede utilizar para la prevención, ¿no? Cuando, poco después del parto, yo quiero que no produzca leche, porque se evitó el feto, etcétera, o puedo suprimir, cuando ya se inició la lactancia, puedo suprimirla, si es que ya está en camino, ya se produjo la lactancia, ¿no? Entonces, para la prevención, y para la supresión, ahora el tratamiento de lección se ha vuelto con la cabergolina. Bueno, hasta ahí lo que es supresión de la lactancia. Ahora vamos a hablar un tema de isoinmunización materno-fetal, ¿no? Básicamente, aquí vamos a hablar más sobre el sistema RH, que es lo que más preguntan. El sistema ABO también es importante. Básicamente, en el sistema ABO tienen que orientarse en el tema de anticuerpos y antígenos, ¿no? La isoinmunización, básicamente se da una producción de un grupo específico de anticuerpos en la embarazada, como resultado de la transfusión feto-materna de elementos sanguíneos, con características antigénicas diferentes, ¿no? En general, tenemos el grupo ABO, el famosísimo grupo ABO, el sistema ABO, A, B, A, B y O, que son cuatro grupos sanguíneos, y el sistema RH. El RH que es el más utilizado, el que más inmunogénico es cuando se presenta, que puede traer problemas en el feto, fatales, incluso hidrofetal y muerte fetal o vitofetal. Y tenemos otros sistemas, ¿no? No son los únicos, Le, Wiesda, Fikel, Kidd, etcétera, etcétera. El detalle es que son de baja relevancia clínica porque no son tan fuertemente inmunogénicos y generalmente pasa desapercibido, o simplemente no pasa más que una leve ictericia que se resuelve. En cambio, el sistema ABO y el sistema, sobre todo el RH, son los sistemas más inmunogénicos y más severamente cuando se presentan clínicamente. Solo para recordar que en el sistema ABO, los genes que determinan el fenotipo A, recuerden que hay su tipo A1, A2, y el B se encuentran en el cromosoma 9. En el cromosoma 9. Los que carecen estos genes del A y el B, vendría a ser el fenotipo O. El que no tiene estos genes A o B, vendría a ser por defecto el fenotipo O. Este cuadrito resume básicamente qué consiste este sistema. Aquí si tenemos un glóbulo rojo cuya superficie tiene la glicoproteínas en donde contiene el antígeno A, entonces en el plasma va a tener anticuerpos anti-B. El que es el grupo A, en el plasma va a tener anticuerpos anti-B. Y viceversa, el que tiene el grupo B, en el plasma de esa sangre va a tener anticuerpos anti-A. De tal forma que el del grupo A no puede recibir el grupo B porque estos anticuerpos atacan inmediatamente el lóbulo rojo produciendo hemólisis y viceversa. El grupo B no puede recibir el grupo A porque sus anticuerpos anti-A atacan inmediatamente esta sangre que es antigénica para este anticuerpo. Después tenemos el grupo AB. En el grupo AB simplemente comparte ambos anticuerpos, perdón, ambos antígenos. El A que vendría a ser este puntito rojo y el B que vendría a ser el cuadradito verde. Entonces comparten ambos antígenos, por lo tanto en el plasma no tiene ninguno de los dos anticuerpos, ni A ni B, porque si no provocaría auto-homólisis. Al no tener esos anticuerpos, este grupo sí puede recibir tanto del A como del B como del AB porque no existe anticuerpo contra sus antígenos. Es el receptor universal. El receptor universal. Y por último, aquel glóbulo rojo que carece de los antígenos mencionados, el A y el B, carece totalmente ni uno de los dos, él presenta en su suero ambos anticuerpos, anti-A y anti-B. Por eso es que este grupo no puede recibir, no puede recibir esta sangre A o AB porque inmediatamente es hemolizada por los anticuerpos. Pero sí puede dar. Porque si ustedes aíslan este glóbulo rojo, le aíslan de todo lo que es el suero, el plasma, no va a tener antígenos. Y al transfundirlo, no va a generar inmunidad. Puede este dar al grupo A porque no tiene el antígeno, entonces no reacciona con el anticuerpo B. Puede darle al grupo B porque no reacciona con el anticuerpo anti-A. Puede darle al grupo AB, no hay anticuerpos que lo ataquen. Ese es el dador universal. El dador universal. Bueno, en el sistema RH, dentro del sistema RH, el famosísimo RH, hay más de 50 antígenos que se contemplan, básicamente con 5 genes. 5 antígenos, determinante por 5 genes. El D, C, E, E, mayúscula, minúscula, etc. El más importante es el antígeno D. Es el más inmunógeno el que nos hace las reacciones fatales a veces en el feto, inmunológicas. El antígeno D es el más inmunógeno y determina a las personas el famoso factor RH. Si tienes el antígeno D en la superficie eritrocitaria, eres RH positivo. Si tienes ausente el antígeno, es RH negativo. ¿Ok? Casi más del 90, 95% somos RH positivos. ¿No? Algunos individuos RH positivos presentan una expresión débil del antígeno D. ¿Ok? O incompleto. Aquí tienen que recordar el padre homocigoto y el padre heterocigoto. ¿Ok? Quien nos da el antígeno D mayúscula es el padre. El padre. En la madre siempre va a ser D minúsculas. ¿Ok? Entonces la expresión del antígeno en el grupo sanguíneo la va a dar si es que tengo el RH positivo si es que tengo este alelo paterno positivo D mayúscula. De tal forma que si el padre es homocigoto, es decir, contiene ambos genes, ambos alelos, el grupo, el factor D mayúscula, entonces el 100% de su generación va a tener RH positivo. En cambio, si el padre es heterocigoto, solo tiene un alelo D mayúscula y uno D minúscula, el 50% de su prole va a tener RH positivo y el otro 50% de RH negativo. Cuando tienen dos D minúsculas es RH negativo. Es recesivo, ¿no? El problema cuando se ve primero la madre sale embarazada, es RH negativo. ¿Ok? Tiene ausencia de los antígenos antígenos D mayúscula. ¿Ok? Es RH negativo. Sale embarazada, ¿no? Un feto X, ¿no? Y por el padre le produce que el feto tenga RH positivo. Entonces, en algún momento, si es que se llega a juntar la sangre materna con la sangre fetal, ¿ok? Puede ser durante un evento de amenaza de aborto, un evento de un aborto incompleto, ¿ok? Un embarazo ectópico o durante el parto o durante el embarazo donde hay una disrupción, una agresión entre la barrera placentaria, entonces la madre va a generar anticuerpos contra este factor RH del feto. Y en esta situación no va a producir nada. ¿Por qué? Porque los anticuerpos producidos en primera instancia, en forma aguda, ¿cuál es? ¿Qué tipo? ¿Ig? ¿Igm o IgG? ¿Igm o IgG? IgM. Y los antígenos IgM son de muy alto peso molecular, no atraviesan la barrera placentaria. Por eso es de que este feto no sufre el problema. Pero luego, como pasa la memoria y los anticuerpos IgM luego se transforman en IgG, son reemplazados por IgG adquiriendo una memoria inmunológica, o sea, ya antígenos crónicos de memoria, desaparece el IgM. El IgM tiene un bajo peso molecular atravesando fácilmente la placenta. ¿Ok? Pero eso es crónico, eso es luego, eso es la memoria. Entonces, en este embarazo como es IgM no pasa, no pasa nada. Pero si la madre vuelve, o sea, para entonces ya queda inmunizada con los anticuerpos anti-D en su sangre, si vuelve a salir embarazada de un segundo embarazo y este feto vuelve a salir con RH positivo, entonces la madre ya va a tener en su sangre los antígenos IgG contra el RH positivo. Y el IgG sí cruza la barrera placentaria. Entonces, al cruzarla va a provocar destrucción de la sangre fetal produciendo una hemólisis inmunológica intraútero. ¿No? Esto nos va a dar una enfermedad llamada eritroblastosis fetal provocando una anemia fetal aguda por hemólisis y hasta una insuficiencia cardíaca hidrofetale y hasta muerte. Entonces, aquí viene el problema con el segundo y los subsecuentes fetos. Esto solo para recordar, ¿no? La incompatibilidad sanguínea materno-fetal se presenta cuando la madre es RH negativo y el padre RH positivo y concibe un feto de RH positivo. ¿Ok? Recuerden eso. La base para el diagnóstico. La negatividad de RH materna y presencia de anticuerpos en la prueba indirecta de COMS. Si yo quiero saber si una madre ha sido sensibilizada en un embarazo previo, sabiendo que es una madre de RH negativa y el embarazo previo, si el feto nació sé que es RH positivo o simplemente tuvo un aborto y yo no sé si ese aborto ese fetito o embrioncito fue RH positivo y me inmunizó a la madre, la prueba que debo solicitar es el TED-COMMS indirecto en sangre materna. En sangre materna, ¿no? Producto previo con enfermedad hemolítica de la enfermedad hemolítica de la enfermedad hemolítica de la natal, con mayor razón, los datos postnatales de la sangre cordón fetal con positividad de RH y anemia, ¿no? O sea, que el que tenga una anemia fetal menor de 10 es demasiado bajo. Recuerden que el feto nace con hemoglobinas muy altas. La disinmunización ocurre por dos mecanismos. Uno, por transfusión de sangre incompatible, cuando yo le transfundo sangre por un grupo que no le corresponde, o transmisión vertical, ¿no? Madre a feto incompatible con lo que estoy comentando. Entonces, no se olviden, si tengo un antecedente de una madre RH negativa que ha tenido aborto, ha tenido procedimiento de nocentesis, la nocentesis me puede provocar mezcla de sangre materna con sangre fetal diatrogénicamente. Si la madre ha tenido traumatismos abdominales, ¿no? Un DPP pequeño, me está produciendo mezcla de sangre materna fetal, ¿no? El DPP, la muerte fetal, el embarazo múltiple, la extracción manual de placenta, la cesare, etcétera, me puede tener contacto sangre materna con sangre fetal e inmunizar a la madre previamente. Esto es importante preguntarle a la madre si hay raciones negativas de este antecedente y ante la sospecha o tener esos factores de riesgo de isomunización, dosar el famoso TDCOMS indirecto en sangre materna. Esto es lo mismo que estaba explicando, ¿no? Recuerden que el IgM en un inicio en la inmunización no atraviesa la barrera placentaria por tener alto peso molecular. Y posteriormente con el segundo feto lo que encontramos no es IgM sino IgG porque es el anticuerpo de memoria que tiene menor peso molecular atravesando la barrera placentaria. No la atraviesa desde el inicio, ojo, lo atraviesa después de las 16 semanas de gestación. O sea, el cuadro clínico de hidroopsi, todas esas cosas no lo van a ver en el primer trimestre, lo van a ver en el segundo o tercer trimestre. ¿Ok? Es otro dato que deben tener en cuenta. Enfermedad hemolítica perinatal o hemólisis, ¿no? Hemólisis intraútero. Y así se da todo el mecanismo. Hidrofetal, hidropecia, anemia del feto con la consiguiente ictericia fetal y kernícterus, ¿no? Y kernícterus. Itericia severa. Y el kernícterus sí es algo fatal porque puede dar convulsiones, daño cerebral irreversible, fetos con sorderas y hasta muerte en un 10% de los casos. produciendo hematopoiesis extramedular, insuficiencia cardíaca, citi, derrame pericáldico, hipotsia y acidosis metabólica en la eristrobrastosis fetal, ¿no? Por hemólisis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Esto lo hago en el control prenatal. Primero, antecedentes, pues. Saber el grupo sanguíneo de la madre y antecedentes. Ha tenido aborto, ha tenido tal, 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 lo que hemos conversado. Se solicita el grupo en ambos, en hijos previos, en la madre, en el padre, en el esposo también. Titulación de anticuerpos. El famoso TD-Cumse indirecto, título de anticuerpos. La, bueno, historia clínica preguntando los antecedentes, si ya se recibió transfusiones, cómo han sido los embarazos previos. Si en embarazos previos tuvo ictericia, el feto al nacer, si pasó por fototerapia, el sanguíneo de trambusión, etcétera, etcétera. Hidrops, óbitos, etcétera. ¿Cómo se diagnostica? Como les decía, primero, la historia clínica y después identificar la isomunización materna, detectar anticuerpos maternos. TD-Cumse indirecto. TD-Cumse indirecto. Si el feto nació, o si en caso ustedes, logran adquirir sangre fetal intraútero mediante cordocentesis, entran con una aguja con guía ecográfica, caínica al cordón umbilical y le aspiran la sangre, esa sangre del feto, no de la madre, ahí se realiza TD-Cumse directo. Porque ahí dosan directamente anticuerpos contra los glóbulos rojos del feto. Entonces, en la madre es TD-Cumse indirecto, en el feto, TD-Cumse directo. ¿Y qué consisten estas pruebas? ¿Por qué se llama directo y por qué se llama indirecto? Ese es el TD-Cumse indirecto, cuando dosan anticuerpos maternos. ¿En qué consiste esta prueba? La prueba consiste en que yo tengo ya una sangre, no es de la madre, una sangre en laboratorio RH positivo. ¿Ok? Agarro a la madre y le saco sangre y su suero lo mezclo con esta sangre RH positivo. Si el suero de esta madre que es RH negativo está inmunizada, tiene los anticuerpos, entonces, en primera instancia, estos anticuerpos se van a unir a los glóbulos rojos de esta sangre RH positivo que la tengo en laboratorio. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre ahí? ¡Nada! No pasa nada, simplemente se pega los anticuerpos a la superficie y ahí acabó el asunto. Pero si a este complejo anticuerpo que es de la madre en cuestión con este glóbulo rojo del laboratorio, le agrego otro anticuerpo anti-HU. ¿Ok? Este anticuerpo anti-HU es un anticuerpo del anticuerpo. O sea, aquí este anticuerpo se convierte en antígeno de este anticuerpo. Entonces, al unirlo, este anti-HU se va a unir a los anticuerpos que están pegados al glóbulo rojo y ahí sí me va a ocurrir el proceso de aglutinación. Por eso es que se llama TD-Cumse indirecto porque indirectamente con esta aglutinación yo demuestro de que esta madre tiene anticuerpos contra RH positivo, anti-D. En cambio, en el caso del feto o el recién nacido, el TD-Cumse indirecto es muy sencillo porque el feto ya tiene en su sangre el complejo glóbulo rojo o eritrocito con su anticuerpo pegado. ¿Pegado de quién? De la madre, pues. Ya entra útero. Entonces, el feto ya tiene esto. Simplemente lo uno directamente con el anticuerpo anti-HU y de frente aglutina en un solo paso. Por eso es que se llama TD-Cumse directo. ¿Ok? ¿Cómo se maneja la paciente? La embarazada que es RH negativo de cajón pídanle TD-Cumse indirecto. Repítanos si sale negativo a las 20, 26, 32 y 38 semanas. Si es que está todo negativo, parto normal, le piden grupo el feto y si el feto es positivo, apliquen la inmunoglobulina para evitar la inmunización materna. Y si sale negativo, no pasa nada, pues porque no tiene el antígeno, no le estimula la madre, entonces la madre no va a quedar inmunizada, no aplica. Si el título son altos, si el título son altos, 1 sobre 16, está inmunizada sin antecedente de gravedad o hidrops actualmente, entonces le pueden realizar una anioséntesis y evaluar el nivel de bilirubinas en el líquido amniótico. Si las bilirubinas están elevadas es porque el feto me está haciendo hemólisis, si no, no. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes vean en dónde les cuadra la bilirubina. En esta tabla, no le he puesto la tabla clasista porque la tabla de Lilley se llama, más adelante, de Lilley. Si la tabla me marca zona 2, tercio medio y superior y o hay antecedente de enfermedad grave, entonces tengo que hincar el cordón y hacerle una transfusión fetal intraútero porque está con anemia hemolítica. Mido primero la hemoglobina y si está con anemia le transfundo sangre al feto intraútero antes de que se me ovite. Doctor, ¿y por qué mejor no lo saco? Claro, lo pueden sacar al feto si es viable, pero si es demasiado prematuro y tiene que ganar peso y madurez pulmonar, tienen que realizar la transfusión por mi intraútero. En el caso me salga el nivel de bilirubinas en la neocentesis en zona 1, zona 2, tercio inferior, entonces el problema no es tan severo como aquí. Entonces, contrólenlo nada más y pueden ver si es que hay resolución normal o no. Y repiten las pruebas. En el caso sean títulos bajos, se repite simplemente al mes en cada 4 semanas y si en algún momento aumentan en rangos severos, harán la cordocentesis respectiva. Si se mantienen o disminuyen con el tiempo, simplemente parto normal, esperen cuando llegue a término. El objetivo del tratamiento con enfermedad de RH es disminuir los títulos de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal con la transfusión por cordocentesis y evitar las complicaciones que es el hidro básicamente. Y lo otro es alcanzar la madurez y viabilidad fetal para sacar ese feto, para sacarlo y tenerlo mejor fuera del útero que dentro del útero porque sería como una bomba de tiempo. Entonces, el tratamiento materno, disminución de anticuerpos maternos con inmunoglobulinas endovenosas y en algunos casos si tienen muchos títulos de anticuerpos y no hay inmunoglobulinas, lo que pueden hacer es una plasmaféresis filtrando los anticuerpos en sangre materna para que disminuyan el título de estos y no tenga menos riesgo de transmisión al feto. Y lo otro es lo que les decía la transfusión intrauterina que es el tratamiento de elección para la anemia fetal grave. Si yo tengo una anemia fetal grave, entonces mediante cordocentesis le tengo que transfundir sangre al feto del tipo ORH negativo. Pregunta examen. ¿Debo aplicar la inmunoglobulina? La inmunoglobulina se llama gamma globulina anti-D, el ROHAM, la cual debe ser aplicada ante cualquier evento estétrico mencionado. Si yo tengo una madre RH negativo y tiene un aborto, definitivamente hay mezcla de sangre materna y fetal. Por lo tanto, yo debo asumir, yo no voy a saber qué grupo era ese embrión, yo debo asumir por defecto de que es RH positivo y debo colocar la inmunoglobulina inmediatamente. Si tengo un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica, una amenaza de aborto, un aborto incompleto, etcétera, debo aplicar a ciegas esta inmunoglobulina para evitar que la madre se hizo inmunice para un futuro embarazo. El tipo de inmunoglobulina es de tipo IgG, de memoria, ¿no? Ahí tiene, ¿no? La administración antidehumana, un aproximado de costo 500 soles vale esta vacunita, la venden ahí en unas farmacias especiales o en cualquier sitio. ¿En qué situaciones deben aplicarla? Dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo o aborto o ectópico o metrorragia donde sospeche un aborto ovular, pónganle dentro de las 72 horas de ocurrido el evento la inmunoglobulina, la inmunoglobulina antidehumana. Dos, a las 28 semanas de gestación si es que el padre es RH positivo. ¿Ok? Tres, durante la primera mitad del embarazo mujeres previamente sensibilizadas o con factores de riesgo de sensibilización. ¿Cómo se evalúa la severidad de la enfermedad fetal, hemólisis fetal? Por ecografía Doppler, ecografía Doppler, ¿no? En donde evalúan líquido todos sus órganos y la flujometría Doppler. Si la flujometría Doppler, que eso ya es un dato más específico, de la arteria cerebral media está por encima de los 60 metros por segundo de velocidad, eso me indica anemia fetal. Anemia fetal. O sea, con la ecografía Doppler de la arteria cerebral media es una de las aplicaciones para ver si ese feto tiene anemia fetal. Amniocentesis ya hemos hablado para el dosaje de bilirubinas en líquido amniótico. Y extrapolarlo a la tabla de Lilley para saber si es candidato o no a tratamiento transfusional intraútero. Y la cortocentesis para medir directamente la hemoglobina fetal o también para hacer tratamiento transfusional intraútero. esta es la tablita que les decía Lilley pregunta examen esquema de Lilley ahí tiene la zona 3 la zona 2 tercio superior medio inferior y la zona 1 zona 1 no pasa nada el feto casi no está muy afectado está ligeramente afectado no está afectado no controles controles por anocentesis cada dos a tres semanas cuando está en zona 2 ya hay que parar la orejita ok cuando está en la zona 2 se repite en eocentesis cada uno a dos semanas más frecuente que acá que es cada dos a tres semanas y se da el parto antes del término tan pronto tenga madurez fetal en cambio aquí yo puedo llegar a término aquí no que tenga buen peso y madurez fetal recién lo puedo sacar y en la zona 3 ya es altísimo riesgo zona 2 tercio superior zona 3 feto gravemente afectado ok el feto alcanza la edad en la que el riesgo del parto y neonatales sean menores que los del tratamiento intraútero aquí tienen que sacarlo ni bien puedan hasta que alcance alguna viabilidad según el servicio de neonatología ahí tiene el acorosentesis con guía ecográfica y el acorosentesis se ve pues si tengo una hemoglobina por debajo de 10 ese feto está con una anemia severa entonces le realizo una transfusión intraútero intravascular hasta que se normalice la hemoglobina y la evalúo en dos semanas obviamente le estoy madurando pulmón y todo lo demás para sacarlo programar su nacimiento también existe una transfusión intraperitoneal o intravascular dependiendo ya la técnica y si la hemoglobina está por encima de 10 simplemente no lo trafundo y lo controlo de 2 a 4 semanas me da tranquilidad por 2 a 4 semanas a ver algunas preguntitas que vamos a ir pasando de exámenes previos gestante de 22 años con 18 semanas gestación por fecha de última regla grupo sanguíneo A factor RH negativo antecedente de un parto eutósico donde recibió inmunoglobulina anti-D el embarazo actual es de su segundo compromiso ¿cuál es la conducta adecuada? ¿qué marcarían ahí? E muy bien tipificar pues qué grupo es la pareja ¿no? si es RH negativo aleluya no pasa nada si es positivo ahí tengo que parar la orejita para ¿qué pasa si fuese positivo? ¿qué hacemos? ¿ah? ¿la qué? si la nueva pareja es RH positivo ¿qué harías? ¿esperas? hasta la 20 ¿y qué haces a las 26? ¿qué haces a las 26? T de cum sin directo muy bien T de cum sin directo muy bien el manejo más adecuado en gestante RH negativo es letra ¿cuál? ¿Ve? ¿cuál? marquen algo ¿letra? ¿letra? ¿qué marcarían? nada B muy bien por ahí lo dijeron administrar la vacuna antidea las 28 semanas en la no sensibilizada a ver en la primera consulta de todas las embarazadas se les determina el grupo sanguíneo y factor RH si la paciente es RH negativo o el estudio de cum sin directo se repetirá en la semana ¿cuál? vienen varias preguntas de RH negativo van a seguir preguntando tienen que dominar ¿letra? ¿enano? enano muy bien en la semana 24 un poquito de anemia ferropénica que es la más frecuente la que más preguntan anemia en el embarazo la anemia es la disminución de la hemoglobina hematocrito en sangre por debajo del límite normal para la edad sexo y estado fisiológico es decir el embarazo si altera el intento normal de anemia no se olviden de que la anemia no solamente que está en la hemoglobina baja sino lo que traduce esto que es un problema de hipotsia hipotsia tisular crónica ¿no? no transporta mucho el oxígeno a los tejidos y esto genera problemas a distinto nivel en los tejidos de acuerdo al grado de anemia anemias tenemos para hablar horas tratados de hematología ¿no? vamos a hablar solamente de los nutricionales problema de anemia por deficiencia de fierro de ácido fólico y vitamina B12 ahí tiene un montón de anemias ¿cómo se define anemia? anemia está bien definido por la OMS hemoglobina menor de 11 hemoglobina menor de 11 ¿ok? un gramo más bajo que la anemia en la no gestante en la mujer no embarazada 12 en la embarazada 11 hematocrito 36 hematocrito 33 anemia fisiológica en mujeres sanas es por mayor expansión del volumen plasmático en relación con el incremento de la masa de hemoglobina y el volumen de eritrocitos recuerden cuando vimos fisiología del embarazo el elemento líquido el plasma incrementa casi en un 50% versus a los elementos formes que aumentan en un 20 a 25% por eso es de que hay una hemodilusión fisiológica va a bajar el nivel de hemoglobina pero no es por pérdida simplemente es una hemodilusión hay más líquido que elementos formes en la embarazada y para qué quiere tanta sangre la gestante para el útero para la placenta para las mamas que empiezan a crecer bastante los riñones que aumentan 30% el volumen renal ya lo hemos visto en su fisiología el embarazo y para los grandes vasos venosos que se dilatan por todos lados necesita sangre la gestante miren ustedes cómo cambian el volumen plasmático según edad gestacional 20, 30, 40 semanas el volumen es tanto la masa eritroide es tanto vean ustedes cómo va aumentando a medida que avanza la edad gestacional en la sangre en lo que es masa eritroide y en lo que es volumen hemoglobina primero aquí vean cómo va bajando 12.5 la no gestante y luego baja 10.5 10.8 8.9 ¿cómo afecta la anemia en el embarazo? básicamente aumenta el riesgo de qué? mortalidad materna ¿por qué? nuestra primera causa de muerte materna sigue siendo las hemorragias sobre todo ¿por qué doctor? porque nuestras gestantes son anémicas en Perú la anemia está en más del 90% de las mujeres sobre todo son gestantes anémicas entonces ellas tienen baja reserva de fierro no aguantan un sangrado agudo se mueren mayor parto pretérmino y bajo peso al nacer en el caso de los bebitos o sea la anemia sí es un factor de riesgo importante en la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino y en el feto con bajo peso al nacer eso está demostrado ya en muchos estudios la anemia ferropénica es la más frecuente afecta a casi 500.000 personas en el embarazo 35-75% de países en desarrollo y 18% de países desarrollados miren en países en desarrollo más de la mitad a veces ok yo les dije 90 ya 75% de repente exageré en América Latina Sudamérica 37% Caribe más de la mitad Centroamérica 42% o sea en Centroamérica y el Caribe donde más pobreza hay más anemia ferropénica van a encontrar recordar ahí recordar este concepto de que existe deficiencia de fierro sin anemia es decir cuando ustedes tengan una gestante y le docen una hemoglobina en sangre y la encuentren con 12 no crean que esté bien eso es solamente la hemoglobina intravascular pero las reservas de fierro siempre están venidas a menos entonces el 100% de las gestantes deben recibir suplemento de fierro y ácido fólico así tengan hemoglobina de 13 denle su fierro y ácido fólico por las reservas no por la sangre cómo está la sangre en ese momento las causas es el aumento del requerimiento de hierro relacionado con la velocidad de crecimiento si hay un crecimiento acelerado una eritropoiesis acelerada por lo tanto va a jalar más fierro al inicio la madre gana balance positivo ¿por qué? porque ya no regla amenorrea como ya no regla economiza sangre pero luego en la segunda etapa en el segundo trimestre comienza una expansión de la masa eritroide de glóbulos rojos que llega a ser máxima la mitad del embarazo entre las 20 y 25 semanas y en el tercer trimestre el feto ya capta más fierro o sea aquí no solamente la madre que está expandiendo volumen sino que ya el feto empieza a jalar fierro ¿y quién se lo pasa? la placenta ya habíamos visto de que la placenta no le interesa cómo esté la madre la placenta jala para el feto sus nutrientes su oxígeno su fierro etcétera independientemente de cómo se encuentre la madre si la madre está con una anemia severa la placenta no cree en nadie y le sigue jalando fierro para asegurar la reserva del feto entonces no se olviden la necesidad máxima de fierro en el corto tiempo es básicamente para requerir lo que quiere el feto lo que la placenta jala y por la expansión del volumen materno no se olviden por eso y para la previsión de las pérdidas sanguíneas durante el parto por eso es que las madres cuando dan a luz y pierden medio litro de sangre no les pasa nada caminan como si nada pero si a ustedes que no están embarazadas les hago sangrar medio litro ¿qué pasa? trauma shock ¿no es cierto? ¿qué te pasa? trauma shock termina entonces no se olviden vuelvo a repetir ninguna dieta suficiente si la embarazada no tenía buenas reservas la mayoría no tiene buenas reservas aquí una mujer no embarazada necesita más o menos 1.36 miligramos de fierro al día los requerimientos de fierro durante el embarazo miren total de fierro requerido en el embarazo son cerca de 840 miligramos de las cuales el feto placenta jala casi la mitad 350 las pérdidas durante el parto 250 las pérdidas basales de la madre 240 y por la expansión de la masa elitrocitaria circulante 450 entonces el costo neto solo del embarazo es 600 de esos 840 es el 600 que se va con el feto placenta y las pérdidas del parto ninguna dieta suple esa cantidad de fierro tienen que darle ese fierro adicionalmente en el segundo y tercer trimestre hay que garantizar una absorción de 5 a 6 miligramos por decilitro que es el 10% del consumo que es de 50 a 60 miligramos por día por 10 ¿qué factores aumentan el riesgo de anemia en las multíparas? mientras más hijos tienen más anemia vas a tener más anemia van a encontrar los periodos intergenésicos cortos el antecedente de haber usado DUE porque aumenta el volumen de las reglas la dieta baja de fierro adolescentes y lugares donde predominen las parasitosis anemizantes por uncinarias principalmente el diagnóstico ¿cómo lo hago? la etapa 1 ferritina acérica menor de 12 miligramos por decilitro está hecho el diagnóstico o sea no se guíen por la hemoglobina guíense por la ferritina ¿ok? luego hay una eritropoiesis deficiente entonces va a caer la respuesta de la ferritina va a disminuir la concentración de protoporfirina eritrocitaria libre y aún así la hemoglobina va a salir normal en sangre entonces no se contenten con solo ver la hemoglobina pidan su ferritina ya cuando la etapa 3 está más avanzado ya hay esa anemia por déficit de fierro entonces ya recién encontramos la hemoglobina por debajo de 11 OMS anemia gestante hemoglobina por debajo de 11 gramos por litro decilitro y también obviamente van a encontrar las constantes corpusculares eritrocitarias bajas volumen corpuscular menor de 80 concentración corpuscular hemoglobina menor de 32 ya se lo ven los hematólogos o sea va a ser una anemia microcítica hipocrómica hipocrómica la consecuencia del déficit de hierro aumenta la mortalidad materna cuando hay anemias severas en mayor riesgo de prematurez mayor riesgo de resellú y una madre sintomática con astenia apatía etcétera el tratamiento de una dieta rica en fierro en forma en y no en su sulfato ferroso ver los factores de riesgo cuando es asintomática cuando es asintomática ok los exámenes de laboratorio en las pacientes que ameritan y su suplemento básico el suplemento básico es de 100 a 200 miligramos día en 3 tomas de sulfato ferroso que es baratísimo y en los casos que requiera vía parenteral ahí tienen el hierro de estrang intramuscular y ahora tienen una presentación endovenosa el venosfer para cuando quieren levantar la hemoglobina en forma más aguda aquí tienen una serie de factores que le dan unos puntajes para ver el riesgo de anemia ahí para que lo lean la preeclampsia etcétera etcétera según el puntaje que sacan si es menor de 10 puntos va a requerir una dosis de prevención de 10 a 20 puntos ya requiere una dosis más alta de fierro y acido fólico y más de 20 puntos ya requiere un tratamiento ya más exhaustivo va a requerir mayor consumo bioral y en algunos casos pueden utilizar la vía parenteral la vía parenteral hay que prevenirlo hay que prevenirlo modificar la dieta y dar suplementos fortificar los alimentos con fierro y suplementar con compuestos medicamentosos de fierro ahí tienen una serie de comidas que contienen rica fierro los que quieren comer fierrito el tema de deficiencia de folato y vitamina B12 es la segunda causa de anemia durante el embarazo la primera es la ferropénica y la segunda por deficiencia de folatos y vitamina B12 este tipo de anemia es megaloblástica megaloblástica y macrocítica a diferencia de la ferropénica esta es megaloblástica y macrocítica recordar de que el requerimiento de ácido fólico de una mujer es de 0,05 a 0,01 miligramos día y en la embarazada aumenta a 0,15 gramos por día esto se da ¿por qué? porque aumenta la eritropoiesis hemos visto como la madre produce sangre materna y el crecimiento fetal el folato es transportado también en forma activa a través de la placeta hacia el feto o sea nosotros damos el suplemento de ácido fólico eso pasa también al feto las concentraciones séricas del folato disminuyen a lo largo de la gestación normal pudiendo llegar al final del embarazo al 50% del valor previo a la concepción del feto o sea es normal que el folato cae el feto consume y al final el embarazo llega a la mitad no más de lo que tenía antes de tener el embarazo es bastante lo que se jala ahí tienen el valor folato de 2,7 a 17 nanogramas por mililitro valores menores de 2,7 es deficiencia de folato eso se doce en sangre vitamina B12 de 200 a 900 picogramas por mililitro valores menores de 100 indica deficiencia las causas por consumo inadecuado falta de suplementación etcétera absorción insuficiente recuerden en las pacientes gastrectomizadas ellas tienen absorción insuficiente el consumo excesivo de fármacos anticonvulsivantes quimioterápicos las pacientes alcohólicas el consumo de alcohol de anticonceptivos disminuyen la absorción de los folatos de los folatos la fuente de folato ¿dónde la encontramos? en vísceras verduras verdes cereales integrales la deficiencia de vitamina B12 está asociada a absorción recuerden que la vitamina B12 está disminuida por ejemplo en la anemia perniciosa donde tenemos el factor intrínseco disminuido en las pacientes gastrectomizadas y los vegetarianos que no comen comidas animales la fuente más importante están en las comidas animales carnes huevos lácteos etcétera ¿para la prevención de qué? de esto miren ácido fólico ¿cómo se llama esto? espina bífida no sé no sé si tendrá no se ve eso sí es ¿cómo sabe que es mielo menigocele y no solamente un menigocele? ¿cuál es la diferencia entre mielo y menigocele versus menigocele solo? uno solo es meninges y el otro es meninges con neuronas o sea la espina la espina está metida ahí entonces eso se ve con una resonancia magnética si no compromete la parte neurológica solamente son meninges no pasa nada buen pronóstico eso se cierra ese hueco no pasa nada el problema es cuando está metida ahí la espina parte neurológica metida ahí sí es el problema corregirlo quirúrgicamente podemos tener secuelas neurológicas en la emisión en la defecación parecias en los miembros inferiores etcétera también bueno en general la deficiencia de folatos producen defectos del cierre del tubo neural anencefalias espina bífida encéfaloceles meningoceles mielomeningoceles etcétera ahí tienen este es un mielomeningo ahí se ve que está ocupado por tejido anencefálicos este es también este probablemente sea solamente meningoceles no mielo solo meningoceles miren atrás pura meninge lleno de líquido cefalorrequido aquí está la resonancia líquido puro no hay aquí este tejido neurológico metido puro líquido y meninge eso se llama meningoceles ¿sabes?